Se vuelve a la cabeza de los viejos y el niño de mi extensión una gente que nunca ha vivido en la oponencia sin embargo, el tiempo bajo de los ciudadanos siempre el pretexto para celebrar siempre el pretexto para reventar siempre el pretexto para organizar una cerveza sola y de algún bar Todos abajo, abajo y a la izquierda que los políticos se vayan a la mierda Todos abajo, abajo y a la izquierda que los políticos se vayan a la mierda ¡Solución! 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 ¡Oh, sí, señor! ¡El barrio donde vivo! ¡Me enseñan a sus tíos! ¡Oh, sí, señor! ¡El barrio donde vivo! ¡Me enseñan a sus tíos! ¡Oh, sí, señor! ¡Oh, sí, señor! ¡El barrio donde vivo! ¡Me enseñan a sus tíos! ¡Y así! ¡Oh, sí, señor! El barrio donde vivo se llama México siempre el pretexto para celebrar siempre el pretexto para reventar siempre el pretexto para organizar una cerveza, una cerveza solaridad de un bar ¡Todos abajo, abajo y a la izquierda que los políticos se vayan a la mierda ¡Todos abajo, abajo y a la izquierda! Todos abajo, abajo y a la izquierda ¡Vamos!